alerta publicidad molestosa o ataque de virus en tu teléfono android o smartphone entonces aquí tienes la solución empecemos en mi caso en este momento tengo publicidades que me llegan a mi notificación como observan notificaciones no deseadas o simplemente notificaciones que no me interesan como observan habla sobre que tengo virus que tengo este juegos ofertas o incluso contenidos obscenas o contenido de adulto que sinceramente incomoda bastante aún así que se les elimina deslizando a un lado sigue llegando más notificaciones molestosas esto sucede cuando hemos navegado en nuestro navegador favorito ya sea como google drum en páginas no seguras así como por ejemplo páginas de descargas de aplicaciones de terceros que no sea de play store o simplemente en páginas que ofrecen contenido de adulto cuando naveguemos y nos aparece permitir por sugerencia es que no permitan así por así leanlo primero y mucho menos no cliquen en estos enlaces ya que corren riesgo de robo de información así que para darle solución simplemente salimos ingresamos a nuestro navegador de google drum si ahora en los tres puntos clicamos nos vamos a configuración que la penúltima parte y en esta parte buscamos privacidad y seguridad si ingresamos en ella y en la primera opción tenemos borrar datos de navegación ingresamos también en ella a usted les aparece de esta manera en básico les sugiero que avancen a la configuración avanzada a esta parte y aquí tenemos varias opciones para poderlas eliminar los datos acumulados como por ejemplo historial de navegación cookies archivos de imágenes en caché contraseñas guardadas datos de auto completar formularios y configuración de sitios en este caso la dejaré libre mi contraseña y datos y las demás voy a eliminarlas pero antes en esta parte tenemos desde cuando no desde hace una hora 24 horas les sugiero que cliquen en desde siempre por último clicamos en borrar datos ahí si observan fíjense que tenemos hay una que empieza con al si la primera parte vamos a deslizar y fíjense exactamente en esta parte indica también que esta notificación estaría enviando la página web al no lo voy a decir todo el nombre completo publicidades molestosas damos clic en borrar se está borrando esto va a tardar unos segundos excelente entendido luego de esta simplemente salimos y deslizamos barra de notificación para ir a nuestro ajuste de teléfono en este caso chihuahua mi latina y vamos a ir en busca de aplicaciones aquí gestionar aplicaciones voy a buscar chrome ingresamos a ella y ahí tenemos almacenamiento vamos a clicar también y en la parte inferior limpiar datos clicamos y seleccionamos limpiar caché ok la intención es limpiar caché y datos en mi caso gestionar espacio vamos a ingresar a ella y pues aquí tenemos borrar todos los datos eso vendría a ser para asegurarnos al 100% que ha quedado limpio la navegación de chrome ahora si observamos ya no estaría y ya no debería de llegarnos este tipo de notificaciones molestosas pues si aún así no se resuelve pues te sugiero que no te pierdas el siguiente vídeo que lanzaré con la mejor aplicación de antivirus para los teléfonos android la mejor si selecta que pocos conocen espero te sirva esta información si fue así suscríbete al canal déjame tus comentarios y hasta el próximo vídeo